Como saben el duende andaba por aquí, así que los superhéroes escucharon que el duende andaba jugando Y así fue, el duende estaba jugando en este columpio Así que el hijo de Spiderman fue de inmediato a trapar al duende Pero al llegar el duende desapareció Comenta si crees que el duende puede desaparecer Yo tenía mucho miedo porque decían que aquí andaba el duende Y de pronto pasó lo que menos nos esperamos Acabamos de ver al duende atrás de esas plantas Comenta si quieres ver al duende más de cerca El árbol que convierte en estatua Esa señora se quedó en estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua? El globo que hace desaparecer la voz Esta chica estaba aburrida esperando a su mamá Y de pronto se dio cuenta de un globo misterioso Así que se le ocurrió la idea de ir a coger para jugar Su voz poco a poco la iba perdiendo al momento que cogió ese globo Así que se fue a esconder Tía, cogí ese globo y no pude hablar Comenta si crees que ese globo está embrujado La momia se la acabó de llevar a la niña Mamá, ¿sí se da cuenta de esa niña que está sola en ese coche? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta que está atrás la momia? Uy, mamá, es verdad, vamos a ayudarla Mamá, suelta a la niña Mamá, salta a la niña Pero mamá que se llevó a la niña y dejó el coche ¿Tú crees que la momia se la llevó? Encontramos un dinosaurio en la piscina Tía, ¿sí se dio cuenta de lo que está saliendo de esa piscina? Sí, se abriendo un dinosaurio y la voy a atrapar Uy, sí, tía, es verdad, vamos a verlo No, 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 yo voy a atrapar ¿Tú crees que mi tía lo alcanzó? Encontramos un cocodrilo en el parque Mónica, ¿sí te diste cuenta de toda esa cosa verde que se está escondiendo en medio de ese árbol? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta que es el cocodrilo? Uy, no, amiga, vamos a esconderlo Mónica, ¿sí te diste cuenta de ese cocodrilo que nos pegó el ojo? Mira que nos está viendo debajo, tía ¿Crees que ese cocodrilo vendrá hacia nosotras? Garfi versus el duende ¿Cómo se se da cuenta con quién está Garfi? Oh, sí, mi hijita, ¿no se da cuenta que es amigo del duende? Uy, mamá, es verdad, vamos a decirle que no debe ser amigo del duende Garfi, ¿no puedes ser amigo del duende? Garfi, ¿no puedes ser amigo del duende? Mira, mamá, que se perdió un huevo rojo en la mano ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? Encontramos la planta del futuro ¿Te das cuenta que esa planta se está floreciendo? Uy, sí, amiga, y con esos centáculos nos puede llevar al futuro Uy, amiga, vamos a ver si esa historia es real ¿Tú crees que fue muy mala idea que yo vaya a investigar lo que tenía esa planta? El mono trepador de árboles Mamá, ¿se se da cuenta de ese mono cómo se está trepando en ese árbol? Oh, sí, mi hijita, yo quiero tener un mono como él Uy, mamá, vamos a intentarlo como él Monito, baja, ¿qué te queremos llevar a nuestra casa? Monito, baja, ¿qué te queremos llevar a nuestra casa? Mira, mamá, que es bien ¿Tú crees que lo vamos a poder llevar a nuestra casa? La bruja que hace hechizo para enamorar a hombres Amiga, ¿sí te diste cuenta de lo que está haciendo esa bruja? Sí, amiga, ella está cercando de las plantas del parque Uy, amiga, es verdad, vamos a decirle que no la seque ¿Tú qué estás haciendo? Estoy haciendo el congurro para reparar hombres ¿Tú crees que esa leyenda es real? Esyal ¿Tú crees que esa leyenda es real? Sí, que está hablando females